Ante una gestión que se hizo desde Secretaría de Salud, se pudo conseguir que autorizaran en el municipio la expedición del mismo. Queda habilitada única y exclusivamente en nuestra ciudad la sede administrativa de la S Barranca Bermeja, ubicada en la calle 47 con 22, donde puedan acercarse toda la población que necesite este carné, que vaya a viajar, ir a solicitar que le hagan la transcripción del carné nacional al carné internacional. Esta vacuna es de todo, es gratuita para los niños de 1 a 5 años. El resto de la población que la necesitamos debemos adquirirla en las IPS privadas, donde nos las venden, nos dan el carné donde va a estar escrito el lote, el fabricante y la fecha de aplicación con este carné, es que ustedes se van a acercar a la sede administrativa de la S, donde le van a hacer la transcripción al carné amarillo. Ellos allá van a establecer unas pautas de tiempos y de procedimiento para este procedimiento.